Hola, muy buenos días, soy Julio López y esta es la clase número 2 del curso de CSS3. Hoy día vamos a aprender para qué usar los archivos conocidos como resets y más posteriormente aprender a emplear el normalize, que es el archivo muy necesario para poder desarrollar maquetas completas. ¿Por qué usamos esto? Pues primero tengo que explicarles que hay distintos navegadores allá afuera, ustedes ya conocerán varios, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Xilla, etc. Pero a la vez muchos de ellos usan distintos motores de render. Por ejemplo, nosotros cuando estamos visualizando un DIP o alguna etiqueta de texto como la etiqueta P, etiqueta H2, vamos a poder observar diferencias pequeñas, ¿de acuerdo? Pero son diferencias al fin y al cabo, diferencias como mayor interlineado de texto, mayor espaciado, algún font size distinto y cosas similares, pero que al tener muchas etiquetas de ellas vamos a observar un cambio pues prácticamente abismal, ¿no? Imaginen que ustedes acaban su sitio web y siempre lo han estado probando en un navegador como en Chrome y al acabar lo visualizan otros navegadores, van a observar que la ubicación de distintos elementos pues ha cambiado o algunas cosas se ven distintas a las otras. Y pues para solucionar esto vamos a tener que usar estos archivos. Voy a primero hacerles un ejemplo práctico de lo que les he venido diciendo. Voy a usar tres etiquetas, ¿de acuerdo? Etiqueta H1, o bueno H2 no, H3. Listo, voy a poner texto Loren, Loren y un párrafo, ¿de acuerdo? Vamos a abrir esto con Mozilla Firefox y con Chrome. Ustedes podrían probarlo con otros navegadores, seguramente en otros navegadores como Internet Explorer encontrarían diferencias grandes, pero ahora solamente por fines prácticos voy a mostrar el Firefox y Chrome. El Chrome es el de la izquierda, por cierto. Vamos a ver claramente de que en Firefox hay un mayor font size, es decir, tamaño de fuente. Para que no haya dudas, por cierto, ambos navegadores tienen el mismo ancho de resolución y están ubicados en la misma altura. Ok, entonces encontramos que sí, es cierto, hay mayor font size en Firefox, además de mucho mayor interlineado. ¿Qué pasa con las etiquetas H3? La etiqueta H3 vemos que tiene en Chrome un poco mayor de font size, o podríamos quizás decir que tiene mayor, pues, espaciado, ¿no? Vemos que aquí aún queda mucho mayor espacio, mientras que en Chrome ya no queda prácticamente nada. ¿Cómo funcionan los párrafos aquí? Pues vemos claramente de que en Mozilla Firefox hay mucho mayor font size. Ok, no mucho, quizás sí, un píxel de font size y que eso hace, pues, una diferencia. Imaginen que ustedes están creando un artículo que el fin de párrafo lo han calculado exactamente al milímetro para que se mantenga en orden con todo su diseño. Un ejemplo drástico, pero hay ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a ver su web en otro navegador y, pues, van a encontrar simplemente que el otro navegador le da otro mayor espaciado, le da otro mayor interlineado y que simplemente hay más espacio de lo que se ve en otro navegador. Esto puede ser una diferencia drástica si ustedes tienen un diseño muy estricto, ¿no? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, como les comento, hay que usar Reds y Normalize, pero antes de eso quiero mostrarles otro ejemplo. Voy a darle un estilo a la etiqueta Ártico, voy a colocarle un background blue, ¿de acuerdo? Y vamos a observar esto acá. Ok, ¿qué pasa acá? Como pueden ver, hay un margen a los costados, hay algún margen que se está dando a la etiqueta Ártico. ¿Por qué está pasando esto? Simplemente es el renderizado por defecto que está trabajando el navegador, ¿no? En esto, ok, está bien, ambos están compartiendo esa convención, pero al fin y al cabo tampoco es correcta, ya que en otros navegadores vamos a encontrar que incluso hay mayor píxeles de padding, perdón, de margen. E incluso puede haber otros navegadores que en alguna otra etiqueta que no, por ejemplo, no la tenemos en la mira, va a tener un padding interno y nosotros sí enterados, ¿de acuerdo? Entonces, la idea que ustedes deben tener ahora es que simplemente si ustedes están desarrollando CSS3 y, bueno, están maquetando sin tener en cuenta la diferencia de navegadores, pues al final sus webs se van a ver distinto en todos los navegadores, ¿de acuerdo? Bueno, espero haya quedado claro esto. Vamos a aprender cómo salen los resets y los normalize. Reset es un archivo que, como dice su nombre, sirve para resetear las hojas de estilos. ¿Por qué haríamos esto? Porque esto va a resetear toda la orden e instrucción que dan los navegadores. Es así, pues, que, por ejemplo, el H1 en, por ejemplo, en Firefox es de, un ejemplo, 24 píxeles y el H1 de Chrome es de 23 píxeles. Con esto, el H1 va a resetearse absolutamente y, por ejemplo, me diría acá 11 píxeles y acá 11 píxeles. ¿De acuerdo? Eso hace reset. Reset, resete a toda instrucción del navegador. Y eso está bien. Soluciona que haya distintas medidas por parte de los navegadores, pero genera también un problema. Y el problema que generan los resets es que tendríamos que nosotros definir las medidas de todo, pues, de todas las etiquetas. Por ejemplo, vamos a colocar aquí otra referencia con la etiqueta link claro, como vieron en la clase pasada, al archivo reset.css. Por cierto, el archivo reset.css y el archivo de normalize.css pueden descargarlo en sus webs oficiales. El reset.css es solo un código de un archivo css que podrían colocarlo en cualquiera de este archivo css creado y simplemente enlazarlo, ¿no? Los links, como siempre, lo encuentran en la descripción del video. ¿De acuerdo? Sigamos. Por cierto, esto es solamente clic a Download y aquí darle a File Save, ¿no? O, bueno, yo estoy en Windows, es Control S y lo guardo. Ok. Este... ¿Qué les venía diciendo? Que, bueno, voy a agregar el reset.css. Voy a colocarlo antes que mi hoja estilos, ya que primero yo quiero que, pues, se reseten los estilos, ¿cierto? Y de ahí aplicar los estilos míos. Y, bueno, ¿qué vemos acá? Vamos a ver que se ha reseteado absolutamente todo. Todo. Todo se ha reseteado. ¿De acuerdo? Eh... No hay diferencia de h1, no hay diferencia de h3, no hay diferencia de párrafos y ese es el principal problema que trae este archivo reset.css. Este archivo soluciona, ¿ok? El problema de diferencias de navegadores. ¿Ok? Si yo actualizo esto voy a verlo absolutamente igual. ¿De acuerdo? Miren, ninguna línea más, ningún espacio más, ningún píxel interlineado más. Los veo absolutamente igual. Pero, ¿acaso esto no es otro problema? Por ejemplo, tendría que estilizar la etiqueta h1. Tendría que decirle, ok, h1, tú tengo un font size de, no lo sé, 24 píxeles. Y tú, h3, tengo un font size de 16 píxeles. Y tú, párrafo, tengo un font size de... a 12 píxeles. Y bueno, el h1 que sea un bold. Muchachos, intenten hacer eso con todas las etiquetas que existen en HTML. A que sería un terror, ¿cierto? Es por eso por lo que sale esta otra solución, que es el normalize. ¿Qué hace el normalize? Bueno, ¿qué hace el normalize? Lo primero que hace... voy a quitar esto y poner acá normalize. Obviamente ya lo tengo descargado acá. Es generar una... unas órdenes, unas instrucciones CSS que van a permitir este, pues, digamos, estandarizar todas estas visualizaciones para que se vea adecuadamente en todos los navegadores. Vamos a entrar al archivo para poder ver más a fondo qué está sucediendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, algo muy importante. Es que, por ejemplo, el reset, al ser más drástico, hace un agrupado de etiquetas y simplemente le dice que a todas estas etiquetas no tengan margen, no tengan padding. Así de fácil, ¿no? Y es por eso por lo que al final se va a perder todo este margen y padding este, pues, que tenga algunas etiquetas, ¿no? El normalize hace mucho... y bueno, tiene mucho mayor cuidado de esto y sigue manteniendo algunos márgenes, algunos padding, ¿no? Por ejemplo, agregando estos márgenes cero en etiquetas que inteligentemente no deberían tenerlo, como es la etiqueta body, ¿cierto? No quisiéramos ver una web con un espacio blanco que no sepamos dónde eliminarlo. ¿De acuerdo? Y genera lo mismo que nosotros estamos haciendo manualmente al usar un reset. Ya lo tiene preparado para, pues, preparar unos estilos por default de las etiquetas que nosotros usaríamos. Por ejemplo, si usamos un reset, si nosotros empleamos una etiqueta P, las etiquetas P no tienen ningún salto de línea, ¿cierto? Si usamos una etiqueta strong o B, que son generalmente para resaltar texto en negrita, un reset no tendría esta instrucción. Al reset lo único que hace es eliminar absolutamente todo. ¿De acuerdo? Y eso generaría el problema de que nosotros tendríamos que generar estos estilos. Y, bueno, si no quisiéramos tener estos estilos con nuestros estilos principales, tendríamos que agregarlos aquí. Y eso es otro problema mayor, ¿verdad? Entonces, descartando el reset, nos podríamos adaptar a la estandarización que nos da el normalize.css. Voy a... Bueno, ya está enlazado. Voy a actualizar. Voy a actualizar. Listo. Como se habrán dado cuenta, los estilos ahora son iguales, ¿de acuerdo? Y a la par que se ve la diferencia de las etiquetas. Tenemos un estilo para la etiqueta H1, un estilo para la etiqueta H3 y un estilo para la etiqueta P. Ya hay saltos de línea, ya está la negrita en la H1 y cosas que por default nosotros esperamos que rendere nuestro navegador. Por cierto, habrán visto que ya no estaban los márgenes a los costados, ¿cierto? Eso nos... Eso... Eso había desaparecido en el momento que nosotros este... A ver, un momento. Vamos a agregar esto. ¿Listo? Sí, sí. Ok. Claro. ¿Ven? Como les digo, sin un normalize hay márgenes y paddings innecesarios que aparecen en nuestro documento. Imaginen ustedes hacer un diseño que vaya con dips, por ejemplo, pegado uno tras otro, ¿verdad? Y ustedes se pregunten, ¿de dónde vienen estos espaciados? ¿Verdad? Estos espaciados los inyectan los navegadores. Entonces, pues nada, aprender a usar el normalize es simplemente cuestión de descargarlo, linkearlo en esta etiqueta link. Es un... Al final es una sola hoja de estilo. No es nada más. No hay mucha ciencia aquí. Entonces, este... Voy a borrar los estilos. Ya no hay mucho que hacer acá. Entonces, espero les haya quedado claro. Cualquier duda, de todas maneras, pueden colocarla en los comentarios. Yo los estaré leyendo y estaré resolviendo. ¿De acuerdo? Espero les haya servido mucho de ayuda. Y bueno, ya nos estaremos viendo en la siguiente clase, en donde ya estaremos viendo más compatibilidad con navegadores.